¡Muy buenas a todos amigos rellenos de manjares desde el fin de año! Estamos con los lanzamientos de enero y vamos al lío. El 8 de enero sale un Epic para Xbox One, un juego que tiene ya sus añitos, creo que añitos, y que está bastante bien y que por fin llega a la consola de Microsoft. Si aún no lo habéis jugado, le podéis dar una oportunidad. El 12 de enero llega Assassin's Creed Chronicles India, tanto a PS4 y Xbox One como a PC. Este Chronicles India es la segunda entrega de esta trilogía Chronicles, y la verdad es que tiene buena pinta, aunque veremos si mejora respecto a lo que fue Chronicles China. A este juego le haremos serie, o sea, todos durante este vídeo de lanzamientos os diré a qué juego le haremos serie, a cuáles y a cuáles no. El 12 de enero también sale de Banner Saga, llega a PS4 y creo que también a Xbox One. Y bueno, de Banner Saga es un juego que ya salió en peso hace tiempo y que está chulo, está bastante chulo. Por ahora no hay serie pensada para este juego. El 15 de enero llega a PC Dragon's Dogma Dark Horizon. Este es un juego que ya había salido hace bastante tiempo en PS3 y en Xbox 360, por lo que lo podemos considerar un juego de la old gen, pero que llega con una mejora gráfica, bueno, un poquito buena. Y con todo lo que traía el juego original y la expansión de la old gen. Todo en uno en este juego de PC, en esta versión de PC. Y a ver qué tal está. Por ahora no hay intención de hacerle serie a este juego, pero ya se verá. El 17 de enero sale Shadow of the Beast. Es un remake, y atención que este es el juego recomendado por Sone este mes de enero. Es un remake de un clásico de la consola Amiga. Probablemente la mayoría no sepáis ni qué es la consola Amiga, porque tiene bastantes años. Pero Sone me ha comentado que a este juego le tiene muchísimo cariño, que le crea una nostalgia brutal, y que le tiene ganas. Por ahora no hay pensada serie a corto plazo del juego, porque no tenemos PS4. Pero en cuanto Sone tenga la suya, os aseguro que le hará serie. El 19 de enero nos vamos con Darkest Dungeon, que sale para todas las plataformas en lo que es ya su versión final. Lleva bastante tiempo en circulación de Darkest Dungeon, en Early Access. Y es un juego que está bastante bien, la verdad. Lo vamos a hacer serie, está clarísimo que lo vamos a hacer serie. Y bueno, es un juego en el que se va a sufrir, se va a sufrir bastante. El mismo día 19 también sale Resident Evil 0 HD Remastered. Es una versión, no vamos a decir HD, sino con un poco las... ¿Cómo explicarlo? Las imágenes estáticas le han quitado los píxeles, le han mejorado un poco para lo que es el 2015-2016. Y básicamente es el clásico de GameCube, con unas poquitas mejoras y ya está. Pero aún así, como tiene años este clásico de GameCube, igual muchos no lo habéis jugado y es el momento de hacerlo. El día 22 de enero, por cierto, a este Resident Evil 0 HD Remastered le haremos serie. El día 22 de enero, para hacer un poco la suma de tanto este Resident Evil 0 HD Remastered, como el Resident Evil Remake HD Remastered sale lo que es la Resident Evil Origins Colección, que es básicamente estos dos juegos en un pack. Por si no tenéis todavía o no habéis jugado el Resident Evil HD Remastered, pues ahí tenéis para jugar ambos de golpe. El 26 de enero sale The Witness, que es el nuevo proyecto del creador de Brave, por lo que puede ser un juego bastante interesante. Sale en PC y en PC4. Es muy probable que la hagamos serie. Y el 29 de enero, sale lo que es en mi recomendación del mes, porque le tengo ganas, que es LEGO Marvel Vengadores, o LEGO Marvel Avengers, como queráis llamarlo. Sale para todas las plataformas, literalmente para todas. Y tiene buena pinta, ya sabéis que a mí los juegos de LEGO me gustan mucho. Ya sabéis que realmente es lo mismo, con un lavado de cara argumental. Espero que te diviertes jugando. Y por supuesto la haremos serie. Y para terminar, no hay fecha todavía, pero se supone, porque está puesto en Steam, se supone que en este mes de enero sale Rise of the Tomb Raider en PC. Lo dicho, todavía no tiene fecha a día de hoy, pero es más que probable que en los futuros días se le dé una fecha ya al juego. Le vamos a hacer series, se la va a hacer Sony. Y ya está. Estos son los juegos que van a salir en enero. Puede que la lista a lo largo del mes cambie un poco, o salga algo que ahora mismo no está fechado en este mes. Pero bueno, eso nosotros no podemos predecir el futuro. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿A cuál de estos juegos le tenéis más ganas? Me gustaría saberlo, así que lo podéis dejar en comentarios. Y nada más. Pasad una buena noche. Espero que no os duela mucho la tripa de comer tantísimo. Y nada más. ¡Nos vemos!